Hola amigos, ¿qué tal? Vamos con una prueba de rendimiento del MacBook Air en el que vamos a ponerlo a prueba utilizando Android Studio. Si sois seguidores del canal habréis visto la prueba que hicimos con Xcode y visteis como podíamos simular con este mismo equipo diferentes dispositivos para nuestras aplicaciones. Pues hoy la prueba es con Android Studio y a diferencia de la prueba de Xcode vamos a tener, tengo ya instalado un programa para medir la temperatura del procesador y podamos ver que temperaturas alcanza al trabajar con él. ¿Veis? Ahora está en 50 grados porque hemos estado haciendo unas pequeñas pruebas antes, pero lo normal suele trabajar en torno a unos 30 con el ventilador apagado. Ahora está el ventilador, bueno, se acaba de apagar ahora mismo, que en cuanto está a menos de 50 grados el ventilador se apaga. También tenemos por aquí el monitor de actividad para ver el uso que hace el programa del equipo. ¿Veis? Ahora mismo está sin usarse. Y nada, vamos a empezar, vamos a abrir Android Studio. La temperatura también la pone por aquí arriba, pero ahí a lo mejor es muy pequeño, voy a intentar que se vea esta pantalla para que veáis la temperatura que va alcanzando el equipo. Mientras, creamos nuestro proyecto. Ya se ha abierto Android Studio, así que vamos a crear un nuevo proyecto. Que va a ser, bueno, tenemos muchas opciones de crear proyectos. Este va a ser un programa sencillo que ponga Hola Mundo y ya está. Es solo para probar cómo podemos simular los diferentes dispositivos virtuales. Le damos a siguiente, siguiente, finish. Y ya va a empezar a crear el proyecto. Bueno, esto que sale aquí son consejos del día. Cada vez que abres la aplicación Android Studio, pues te va dando una serie de consejos que puedes utilizar en el día a día, en tus aplicaciones, en tus proyectos. Bajamos esto un poquito para acá, para que veamos la temperatura. Bueno, esto ahí, la temperatura de la gráfica, batería, eso no nos interesa. Dejamos, así que veamos la temperatura de los dos núcleos, que es la misma. Es la que pone ahí en pequeñito, pero no se ve. De momento el ventilador sigue apagado. Está cargando ya la aplicación. Y ahora vamos a darle a simular que nos cree un dispositivo virtual. Bueno, ya está todo cargado, está el main. Así que vamos a ver cómo nos crea el dispositivo. Que es un dispositivo con... La versión que he bajado es la de Android 10, que es la más. Y esto es un Google Pixel. ¿Veis? Mirad, ya está. Ya está el dispositivo creado con la aplicación Hello World. Y como veis, lo ha creado a una temperatura para crearlo. 86, 88 grados. Está todavía trabajando, estará creando las librerías y demás. Está el procesador todavía, está al máximo, está alcanzando ya unos 90 grados. Y ya se han puesto en marcha los ventiladores. Pero como veis, a la hora de crear el dispositivo virtual, lo ha creado sin alcanzar mucha temperatura y con los ventiladores apagados. Y veis, está dentro de las temperaturas normales. Puede alcanzar más de 100 grados. Así que sin problemas. Perdón. ¿Veis? Ya está el dispositivo totalmente operativo. Con nuestra aplicación Hello World funcionando. Y la temperatura, pues, alcanzando ya, bueno, 70 grados, 100 grados. Cuando... La temperatura es que varía mucho. En cuanto no hace mucho uso de la CPU, baja muy deprisa. Y si hace uso, sube muy deprisa. ¿Veis? Ahora ya que está todo creado. Ya se mantiene un uso de la CPU medio o menos de medio. Y la temperatura, pues, empieza a bajar sobre los 70 grados. Ya si hacemos una modificación, pues, volvería a subir a los 90, 100. Pero como veis, dentro de lo normal y se puede trabajar perfectamente con el MacBook Air y Android Studio sin ningún tipo de problemas. Así que nada, espero que os sirva esta pequeña prueba. Y si queréis que haga alguna otra cosa, algún detalle más específico, podéis ponerlo por los comentarios. Y lo vamos viendo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!